Voy a intentar dormir Y pensar que era una mentira todo lo que dijiste de tu realidad Y así planear contigo una vida sin final Aunque sea en mis sueños Ven, dime que tú eras falso Que solo eran trampas en tu calendario No necesito más de nadie si te tengo aquí Dime que tuve un espasmo Que nunca fue real ese otro lado Que fue una prueba para ver Si te quedabas a mi lado No quiero despertar Sin tenerte aquí en mi cuarto No quiero hacer un movimiento falso Y sin querer abrir los ojos de inmediato Sería fatal volver a la vida Con ese espacio por llenar de ti Y sin planear contigo una vida que no tenga final Aunque sea en mis sueños Ven, ven y dime que todo era falso Que solo eran trampas en tu calendario No necesito más de nadie si te tengo aquí Dime que tuve un espasmo Dime que tuve un espasmo Que nunca fue real ese otro lado Que fue una prueba para ver Si te quedabas a mi lado Si te quedabas a mi lado No quiero despertar Sin tenerte aquí en mi cuarto Sin tenerte aquí Sin tenerte aquí En mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto